Tengo tu cachorra para robarte de besos, yo soy la más chorra Esperen que me voy a fijar si estoy conectado a internet y ya arranco con el capítulo Les cuento todas las partes, a ver, a ver, a ver Sí, vamos a comenzar con la parte 1 Yo les cuento que trata el capítulo y ustedes si les gusta lo ven con las imágenes en el canal de YouTube Porque yo no puedo mostrar la imagen acá por tema de copyright Comenzamos con la parte 1 Malena cree que va a encontrar el amor por internet Bueno, les cuento Malena chatea con un tipo en redes sociales y quedan en verse en un restaurante a las 4 Pero aparte de eso quedó en verse con otro chabón más en el mismo restaurante Pero a otra hora Así que bueno, Malena al otro día a las 4 va al restaurante Y cuando va, bueno, este chabón se presenta pero se ve que no puso fotos reales de él Y le mintió, era otra persona Así que Malena se saca onda y le corta menos 10 También el otro tipo se va a aparecer y Malena le va a cortar menos 10 Porque no es el tipo de hombre que ella anda buscando Así que bueno, cuando Malena va... Uy, espero Ahora sí, tuve que sacar más la canción porque si no, copyright Bueno, cuando Malena hace todo eso, vuelve a la casa Y hay un vecino de ella que se llama Pablo Sé que cuando la va de cruzar la invita a salir Pero esta le dice que lo pensará De igual Malena, Malena cuando entra a la casa Habla mal como de Pablo Como que no quiere nada con él Al otro día Malena va a trabajar Y la amiga le dice que le dé una oportunidad al vecino Pero Malena sigue cerrada Malena al salir de trabajar sale y vuelve a chatear en la computadora Y conoce a un tipo que se llama Romeo Quien dice ser un hombre estadounidense Pero no hablaré mucho de eso Quieren saber en qué termina todo esto Véanse la parte 12 Los cuento en el próximo video ¡Gracias!